93 ejemplares de distintas partes del país llegaron hasta el campo de exposiciones en Daniel Flores para ser parte del juzgamiento del caballo costarricense de paso. Nos dimos a la tarea de empezar las negociaciones con ASCA Copa, que es la asociación a nivel nacional que encabeza el costarricense de paso, en organizar una copa aquí, ya que el año anterior no hubo rotativas ni en Guapiles ni en Liberia. Entonces les expusimos a ellos de hacerlas un día y poder traer el juzgamiento aquí. Después de mucho trabajo, aquí estamos hoy, ya empezamos, en este momento está iniciando la clase A de hembras, que se empieza con los caballos o los porfrancos jalados. Y es un orgullo, en realidad nos sentimos muy felices de que otra vez aquí en Pérez Celedón, y vamos a tratar de que todos los años esta feria continúe. Con la realización de esta actividad equina en Pérez Celedón, uno de los grandes beneficiados fue el Hogar Betania, pues pudieron captar recursos para continuar realizando la excelente labor que hacen. Gracias a Dios se nos dio esta oportunidad de trabajar para recoger algún otro dinero para una causa tan noble como es el Hogar Betania, donde se atienden a esas personas adultas mayores en estado de abandono y en estado de enfermedad terminal, y en estado de todo lo que es enfermedades. Nosotros aquí estamos haciendo presente al Hogar Betania para recaudar lo que podamos para financiar nuestros gastos. Siempre los ingresos nunca están de más, ¿verdad? Nunca están de más y al Hogar siempre le hace falta porque nosotros vivimos, nos financiamos mucho con las ayudas de las donaciones que nos dan la gente, muy especial, y con también un aporte que nos da la Junta de Protección, aunque no cubre todo, pero también tenemos que estar haciendo actividades porque nunca es de más, siempre hace falta el dinero. La organización quedó muy satisfecha con la participación y esperan instaurar esta actividad para que se siga realizando cada año en el Valle del General. Este día se van a juzgar 93 caballos, entre machos y hembras. Entonces empezamos ahorita a las 10 de la mañana hasta pegar con cerca. Esperemos que tal vez nos den como a las 8 o 9 de la noche, aquí todavía en competencia, pero gracias a Dios hubo una muy buena afluencia para ser en un solo día y ser aquí en Pérez Celedón. Por lo general siempre en una nacional llegan entre 100 y 110 caballos, aquí nos llegaron 93 y estamos muy felices y muy contentos. Y es que este tipo de juzgamientos del caballo costarricense de paso, los ejemplares son sometidos a una observación minuciosa. Juzga son movimiento, morfología, el caballo costarricense de paso tiene ese orgullo, es un caballo muy brioso, pero muy noble a la vez, de esos andares suaves se ve lo que son posicionamientos de la cabeza, el cuello, la grupa, eso es un sinfín de características y un compendio de requisitos que tiene que tener el caballo para que sea campeón. ¿Eso qué se logra? Mire, los que tenemos caballos, yo tengo aproximadamente casi 20 años de estar mezclando y hasta ahorita, digamos que puedo decir que tengo algo que traje a juzgar para poder competir, pero eso es de toda la vida, aquí usted puede conocer expositores. La actividad contó con la presencia de los más importantes representantes del cantón y otras zonas del país y se realizó durante todo el día.